Y vuelve otra vez Para que te enamores Grupo Alegría Si, 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 si No, 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 no Si alguna vez No me vuelven a ver Porque a mí Como a todos se me olvida Algo va a quedar Adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé Alguna vez No importa Si no venís conmigo Este viaje Es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar Todos los días Porque un amor así Nunca se olvida Te seguiría por todas partes Y volvería a la ciudad Si me das Otra oportunidad De volver a empezar Mejor que antes Quiero darte Cada uno de mis instantes Nunca más Voy a mentir De nuevo Porque no voy a olvidarte Nunca más A ver Osvaldo Rosaló Pero con alegría Si, 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 si No, 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 no Y volvería por todas partes Para encontrarte Y preguntarte Si me das Otra oportunidad Va a ser mejor Que me dejes olvidar Que me dejes olvidar Porque queda mucho tiempo Por delante Algo va a quedar Adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé Alguna vez Porque no voy a olvidarte Nunca más Porque yo no te voy a olvidar Algo que 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 yo no te voy a olvidar